Las sensaciones en general creo que han sido positivas, venimos una plantilla totalmente nueva, un cuerpo técnico nuevo y eso tiene un proceso largo y yo creo que en líneas generales el equipo ha ido creciendo poco a poco, cogiendo conceptos y yo creo que hoy se ha visto reflejado que el partido hoy era un rival exigente y nos lo hemos tomado como si fuera un partido de liga porque la tenemos ya en siete días y creo que en líneas generales el equipo va creciendo, que es de lo que se trata y nos vamos con buenas sensaciones para empezar la liga. Sí, nosotros esta semana le hemos trabajado como si fuera un rival de liga, de hecho el Hércules es una prueba importante porque es un rival fuerte, que tiene un objetivo muy parecido igual al nuestro y creo que es una prueba positiva y desde ahí cogerla como para seguir creciendo y seguir en esta línea porque si seguimos así podemos hacer cosas importantes, que para eso estamos aquí. Bien, la verdad que es muy positiva, como digo es una plantilla nueva, cuerpo técnico nuevo, todo nuevo y eso tiene un proceso largo, eso no es de hoy para mañana y creo que estamos cogiendo conceptos rápidos de lo que nos pide el míster, se está viendo en el campo y eso es lo más importante. Sí, eso, intentar dentro de lo posible adaptarnos a su idea lo más rápido posible porque es difícil, es difícil de una plantilla nueva y la verdad que nos estamos adaptando a él y estamos súper contentos, la pretemporada ha ido en general bien y hoy era una prueba como digo importante, se ha sacado adelante haciendo cosas que nos pide el míster la mayoría, siempre hay errores que para eso son estos partidos, para corregirlos y de ahí para adelante. El objetivo es obvio que está claro, no hay que negarlo, es un objetivo claro y bueno, para eso estamos aquí, hay que tener esa presión, hay que convivir con ella y bueno, ese es el día a día del futbolista y seguro que la vamos a llevar bien y las cosas seguro que como hoy van a salir bien, no tengo dudas. La verdad que poquito a poco mejor ir cogiendo conceptos, conociendo a los compañeros, de cómo juega uno, cómo juega otro, que es importante y en línea general yendo hacia arriba que es lo que se trata la pretemporada.